En el marco del programa Palomas Mensajeras hay adultos mayores que tienen 10, 15 o 20 años sin ver a sus hijos que decidieron buscar el llamado sueño americano y entre esos adultos mayores encontramos a doña Juanita Ríos madre de familia que tiene 37 años sin ver a su hija y ahora vive con la esperanza de reencontrarse con ella y conocer a sus nietos en Los Ángeles, California. Siento conmovida, conmovida y con deseos que se llegue este día porque yo ya había perdido la esperanza Dice que durante 10 años perdió contacto con Rosa de Chams Ríos quien se fue a Estados Unidos siendo joven y no fue sino hasta después de haber formado una familia que volvieron a hablar por teléfono en lo que fue el día más feliz en la vida de la señora Juanita. 37 años de que ella se fue de aquí, muy chica, muy chica, se fue a estudiar a Morelia y no la hizo y se vino para acá y dijo mamá me voy y se fue y de ahí se me perdió 10 años, no supe de ella, no supe más de ella, hasta después como a los 10 años me habló por teléfono para una navidad. Para un adulto mayor este programa es un momento significativo, un dado que de otra manera considera sería difícil poder viajar al vecino país del norte y ver una vez más a sus familiares. Abelardo Navarrete reportero desde La Piedad, Meganoticias.